Particular óptica del profesor Botello, que es el análisis de lo que ha sido el cara a cara entre Pellegrini y Caranca. Caranca y Pellegrini, profesor, ¿qué conclusiones sacamos? Perfecto, Juan. Pues un partido muy interesante para el espectador, porque ha sido un espectáculo de vuelta de fútbol ofensivo, con un planteamiento que pasamos a analizar en la pizarra táctica. Repetía Pellegrini el planteamiento, pero tal vez dándole una vuelta de tuerca a su fútbol ofensivo. Un Granada que en el centro del campo contaba con tres futbolistas, rayando además a un nivel altísimo, no solo con Aló, sino también Alex Collado y Luis Milla, lo cual perjudicaba el fútbol más posicional del Betis. ¿Cómo ha solucionado Pellegrini ese entramado? Pues dando absoluta libertad, sobre todo en banda izquierda, a un Alex Moreno que ha estado soberbio en fase ofensiva, con un Guido Rodríguez que ha sido vitoreado otra vez por la afición, dando un pasito hacia adelante William y permitiendo que Canales abandonase la otra banda metiendo su fútbol por dentro. Una batalla táctica, una partida de ajedrez entre dos entrenadores muy ofensivos, que ha permitido a este Betis intercambiar golpes pero con más eficacia. Por eso esa manera de jugar de Juanmi entre líneas que ha permitido no solo ya el doblete, sino sobre todo un primer gol soberbio. Magnífica la jugada y sobre todo la finalización de un Betis que, insisto, desde el planteamiento táctico de Pellegrini ha sido fiel a lo que ha provocado esta temporada de ensueño. Un Betis que siempre quiere un gol más. Si quiere, Juan, pasamos a verlo con los datos. Adelante. Pues ahora con los compañeros nos pasan perfectamente con los datos que siempre nos recoge Isidro Díaz. Un Betis que en la primera mitad ha tenido un 58% de posesión y que ha tenido más eficacia. Fíjate que el Betis ha tirado tres veces a puerta por dos del Granada. Mayor eficacia donde además las faltas han estado muy repartidas, 6 y 6. Pero que nadie piense, por si no han visto el partido, que el Granada no ha propuesto nada ofensivo. Todo lo contrario. El Granada ha tirado 11 veces. Lo que ocurre es que en menos eficacia también la laboro defensiva de una zaga verde y blanca que ha rayado una vez más a un nivel espectacular. ¿Y por dónde han transitado los dos equipos? Pasamos a la zona de ocupación. Una zona de ocupación en la que vemos a un Betis que ha estado más tiempo en campo propio con una manera de jugar de salida de balón muy bien estructurada con Guido Rodríguez. Y aquellas pequeñas zonas, un poquito esas manchas, en la zona de Alex Moreno sobre todo y de Juanmi indetectable. ¿Y dónde ha transitado el Granada? Un Granada, insistimos, que venía de una racha muy positiva. Lo ha intentado por activa y por pasiva, menos fútbol control en el centro del campo, pero fíjense en esas manchas en el área verde y blanca. Lo ha intentado con mucho acierto por parte defensivo verde y blanco. Un Granada que nunca le quitó la cara al encuentro, una primera mitad de poder a poder. Sí, señor. He hecho buen trabajo de Caranca en el poco tiempo que lleva en el de Granada. Y que, bueno, pues, que por cierto, también le da la enhorabuena a la afición del Granada. He estado aquí en un número muy importante y que, bueno, no ha habido que lamentar ningún tipo de incidentes. Y cada uno buscaba su destino deportivo. El Granada certificar la permanencia en primera y nosotros, que una vez conseguido, insisto, el título de... Porque ha acabado llorando. A la salud a Isidro antes, profesor Botello, para ir acabando en el laboratorio. ¿Cómo acabó el partido? Hemos visto cómo llegamos al descanso. ¿Cómo acabamos con el Granada? Pues con una lectura de Pellegrini, como siempre, inteligentísima. Porque el Betis había perdido el centro del campo, el envite rival, la manera de jugar de los cambios más vertical del equipo de Caranca. Hace que futbolistas como Fekir, Canales, pues, habían perdido, tal vez, pues, esa frescura. O sea, Pellegrini lo retira del terreno de juego incorporando, entre otros futbolistas, a Rodri, a Joaquín, a Guardado y a Miranda, incluso, de extremo izquierdo. Muy inteligente y muy interesante esta lectura táctica porque con Andrés Guardado, sobre todo, hemos permitido que el Granada no tuviese ese centro del campo. Un pasito hacia atrás también de Rodri para tener el balón. Y Joaquín, que en los minutos que ha tenido ha sido ese jugador tan vertical de uno contra uno, intentando buscar a William José. En definitiva, un Pellegrini que ha hecho todos los cambios y, sobre todo, ha refrescado el centro del campo. Si quiere, lo vemos en los datos para que el aficionado se dé cuenta. Y aprecie esa lectura de la parte cualitativa a la cuantitativa. El Betis ha terminado con más posesión, un 61% de la misma, 4 disparos a puerta, igual que el Granada, máxima eficacia, por lo tanto, recordamos que el Granada no se ha encerrado atrás. Todo lo contrario, 14 tiros del equipo de Caranca, un equipo muy, muy ofensivo. Y en las faltas es cierto que ya en la segunda mitad, el equipo del Granada, 17 faltas cometidas por once del Betis para ralentizar el juego creativo del equipo verde y blanco. Zonas de ocupación para ir terminando. Como siempre, con los datos que nos trae Isidro Díaz, comparamos la primera mitad con la segunda. Una primera mitad en la que el Betis ha intentado sacar el balón jugado, sobre todo con una presión muy alta. Y cómo ha terminado el equipo de Pellegrini, con más presencia en campo rival. Salida de balón, pero más presencia en campo rival. Un equipo muy ofensivo. Y el Granada, recordemos que en la primera mitad ha tenido fase de juego con poca transición por el carril central. ¿Cómo ha terminado? Mejorado por los cambios de Caranca. Insisto, una plantilla, la del Granada, a la que este entrenador le está sacando máxima eficacia, máximo rendimiento en un tramo de liga muy complicado para ellos. Hoy se jugaban muchísimos, pero la victoria ha sido para el equipo que ha tenido más eficacia de cara a gol, Juan. Gracias, profesor Botello, por el análisis concienzudo de lo que ha sido el partido hoy en el Benito Villamarín. Ha venido al día del Betis Isidro Díaz.